¿Qué significa esto para el club? Y la verdad que buenos días, ante todo. Significa un paso muy importante para nuestra ciudad deportiva, para nuestros chicos, para la institución. Es algo que seguramente nos va a cambiar el rumbo, seguramente. Porque es muy importante la suma que nos dan para la maquinaria. ¿Ustedes han elegido comprar maquinaria directamente? El subsidio ya de por sí dice que tiene que ser para maquinaria. Y bueno, aprovechamos toda la maquinaria que podíamos comprar para la ciudad deportiva, ya que es mucha cantidad de hectáreas, son 8 hectáreas, las que tenés que limpiar todos los días, cortar el pasto y todo. Bueno, la aprovechamos en eso, los 2.138.000 pesos. ¿Cómo vienen desarrollándose las tareas? Bien, bien. Ya tenemos una cancha alambrada. Próximamente ya tenemos presupuesto para los vestuarios. Y bueno, nada, todos los días sumando algo. Pero viene bien encaminada. Esperamos que después de julio, agosto, ya por lo menos poder tener a una parte de los chicos entrenando ahí en el predio. ¿No se está acompañando la comunidad? Sí, sí. La verdad que sí, se hicieron muchos socios nuevos todos los días. Mucha gente acompaña, muchos emprendimientos que hacemos, rifas, muchas cosas para el predio, para la cancha o para la sede. Siempre se hace una obra nueva. Y la verdad que sí, la gente está acompañando. Estamos contentos. ¿Este convenio fortalece la relación con el municipio de Ituzangó? Sí, seguramente. Igual el municipio nos viene desde que estamos nosotros y anteriormente cuando estaba Cacho García, la verdad que nos viene dando una gran mano con todo. Y seguramente estas cosas fortalecen, claro, el vínculo. En tiempo, ¿cuándo creen que pueden llegar a comenzar a practicar las divisiones inferiores? En este caso, ¿qué serían los primeros? Calculamos que después de agosto, más o menos, van a estar las primeras categorías ya empezando a entrenar. Y estamos apostando a que la pretemporada de la primera la podamos hacer ahí. Si bien no tenemos los vestuarios, capaz que podamos utilizarlo de la cancha, pero que ya la cancha va a estar lista como para utilizar. Alquilaremos algún container de... ¿Cómo se llama? Bueno, no me sale ahora el nombre de vestuario, como se utiliza ahora. Y bueno, seguramente la utilizaremos a partir de agosto, julio. Estamos apresurándolo lo máximo posible. Y dentro de la planificación, ¿qué es lo que se daría dentro de todo el predio? Y estamos... Hoy tenemos dos canchas ya. Tenemos una cancha de softball, que ya tenemos softball, que están empezando a entrenar ahí en nuestro estadio. Vamos a hacer una cancha de softball. Vamos a hacer un... Una... Un espacio multi... Multiespacio se llama, que es para básquet, volei, todo lo que refiere. Y bueno, tenemos... Vamos a hacer dos canchas más. Y esa va a ser seguramente la primera etapa. Nosotros calculamos que a fin de año poder tener ya las dos canchas terminadas y estar empezando las otras dos en el espacio del fondo. Pero eso es más o menos lo que tenemos diagramado. Tenemos proyectos de fútbol playa que nos presentaron para hacer fútbol playa y beat volei. Bueno, todo eso lo tenemos encaminado ya. ¡Gracias! Música 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 Música